Viernes de la séptima semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 19. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristecía de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apaciente a mis ovejas. Ya te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy y mañana, los últimos días feriales de la Pascua, cambiamos de escenario. Lo que leemos no pertenece ya a la última cena, sino a la aparición del Resucitado a siete discípulos a la orilla del lago de Genesaret. Ya habíamos leído esta aparición en la primera semana de Pascua. Por tanto, al final de la Pascua, conecta con su principio. Pero hoy escuchamos el diálogo de sobremesa que tuvo lugar después de la pesca milagrosa y el encuentro de Jesús con los suyos, con el amable desayuno que les preparó. El diálogo tiene como protagonista a Pedro con las tres preguntas de Jesús y las tres respuestas del apóstol que le había negado. Y a continuación, Jesús le anuncia la clase de muerte con que iba a dar gloria a Dios. La escena junto al lago de Tiberiades fue una gran lección para Pedro y para nosotros. Él había afirmado en la última cena que, aunque todos abandonaran a Jesús, él no lo abandonaría. Pero luego lo negó tres veces, jurando que ni lo conocía. Ahora, a la pregunta de Jesús, Pedro, ¿me amas más que estos? Tiene que contestar con mucha humildad. Señor, tú sabes que te quiero. Se cuida mucho de no añadir que más que los demás. Pedro, el apóstol impulsivo que quería de veras a Jesús, aunque se había mostrado débil por miedo a la muerte, tiene aquí la ocasión de reparar su triple negación con triple profesión de amor. Jesús le revelita delante de todos y le dice apaciente a mis corderos, apaciente a mis ovejas. A partir de aquí, como hemos visto en el libro de los hechos, Pedro dará testimonio de Jesús ante el pueblo y ante los tribunales, en la cárcel y finalmente con su martirio en Roma. Al final de la Pascua, cada uno de nosotros podemos reconocer que muchas veces hemos sido débiles y que hemos callado por miedo o vergüenza o no hemos sabido dar testimonio de Jesús, aunque tal vez no le hayamos negado tan solemnemente como Pedro. Tenemos la ocasión hoy en los dos últimos que quedan de Pascua para reafirmar ante Jesús nuestra fe y nuestro amor y para sacar las consecuencias en nuestra vida, de modo que este testimonio no solo sea de palabra, sino también de obras, un seguimiento más fiel del Evangelio de Jesús en nuestra existencia. También a nosotros nos dice el Señor, sígueme. Desde nuestra debilidad podemos contestar a Jesús con las palabras de Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y también, imitando esta vez a Pablo, podemos reafirmar que creemos que Jesús, ese a quien el mundo da por difunto, está vivo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.